¿Qué es la estética teológica? La ciencia del ser que es bello, no la belleza desvinculada de la verdad y de la bondad, sino de la belleza como propiedad trascendental del ser y por tanto como objeto de la metafísica. El fundador de la estética, según creo que todo el mundo, de la estética metafísica es Platón cuando propone la trascendencia de las cosas bellas a la belleza en sí. En el discurso de Diótima del banquete. La belleza en sí, no el objeto bello, en este caso el cuerpo, no el cuerpo bello, sino la belleza en sí que está en el cuerpo. Si recordamos el par de conceptos que usábamos, Gestalt y Tiff en alemán, Species y Lumen en latín. La forma bella remite a una profundidad. Lo bello remite a una, la cosa, el objeto bello de este mundo remite a una belleza más honda, que aparece en la forma bella pero que es más honda que la forma misma. Esa sería la estética metafísica. El mismo dinamismo entre forma y profundidad lo hemos encontrado en la teología cuando la forma es Cristo mismo. Cristo entra, o sea, el verbo de Dios se hace carne, entra en la historia, adquiere forma audible, asible, visible, palpable, como dice la primera de Juan. Lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos oyeron, lo que nuestras manos palparon del verbo de la vida, porque la vida se hizo visible, os lo anunciamos. Introduce así Juan la primera carta, ¿verdad? El verbo se hizo forma audible, visible, palpable, y en esa forma, objeto de los sentidos humanos, se anuncia la profundidad invisible del Padre. El que me ve a mí ve al Padre, pero al Padre nadie lo ha visto jamás, dice Juan 1, 18. El Hijo de Dios que está en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer. Entonces, estamos ante dos profundidades que en el cristiano se unen, la que es objeto de la metafísica y la que es objeto de la teología. No tenemos derecho a, por ser cristianos y por conocer la profundidad divina de Jesucristo, no tenemos derecho a negar la profundidad divina del ser, como la intuye la filosofía antigua. Si leemos en la página 36, hay que considerar, pues, dos, abajo, ¿verdad? El último párrafo. Hay que considerar, pues, dos profundidades de la forma bella que se unen en el cristiano en un solo acto contemplativo, como demuestra la teología de los padres. Los padres no distinguen entre filosofía y teología todavía. Tampoco es que las confundan, pero no ven la necesidad de insistir en la distinción. Esto aparecerá en la Edad Media. Dos profundidades que se unen en el cristiano en un solo acto contemplativo, pero que en su unión son necesarias y claramente distinguibles. La profundidad propia de la metafísica y la profundidad propia de la fe. Metafísicamente, el ser creado remite al ser de Dios mediante la necesaria relativización de la forma bella mundana. Teológicamente, el ser de Dios ha entrado en el ámbito de los entes que no son Ipsum, ese subsistence, y ha desvelado la profundidad de la belleza trinitaria mediante la destrucción de la forma de Cristo en la cruz. La metafísica nos dice que ningún ente tiene la razón de ser en sí mismo y por eso remite al Ipsum, ese subsistence, que es Dios. El ente remite al ser y al origen del ser, que es Dios. Esta es la profundidad de la estética metafísica. El objeto bello anuncia una belleza absoluta. En esto, Platón es insuperable. La metafísica de la participación de Platón, que santo Tomás acoge, defendiéndolo contra Aristóteles, defendiendo a Platón contra Aristóteles, no es superable. Lo bello en este mundo participa de una belleza absoluta, como lo bueno en este mundo participa de una bondad absoluta, como lo verdadero en este mundo participa de una verdad absoluta. Estética antigua. Un filósofo antiguo no podía dudar de la existencia de Dios. Era muy evidente. Como dice Pei, la pregunta de la filosofía no es si Dios existe o no, sino cómo es que hay algo que no es Dios. El mundo es evidente, no tiene consistencia por sí mismo. Por eso habla continuamente de su origen. Por eso Homero ve dioses por todos lados. No hay nada sin dioses, sin Dios, sin la divinidad. El riesgo de esta estética es disolver la consistencia del mundo. Como ya lo decíamos, para dar gloria a Dios hay que destruir el mundo. El cristianismo dice que no, porque Dios quiere este mundo. La filosofía no lo puede demostrar del todo. Pero sí conoce ese paso de la forma a la profundidad. De la forma del ser concreto a la profundidad de la causa del ser. Sí, pero sí te hizo falta que la forma de Cristo se la destruye en la cruz para darse la fe, para que la gloria de Dios... Sí, 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 sí. Entonces, ¿por qué ha dicho ahora que el cristianismo no debe destruir el mundo para ver a Dios? Es que, bueno, estaba hablando de la estética metafísica. ¿Sí? Ya, ok, perdón. La estética metafísica, el paso es de este mundo al origen del mundo. De lo real a lo ideal, que para Platón es más real que lo real. La idealidad es más real que la realidad. El mundo de las ideas es más real que este mundo. Esto es lo que acoge la metafísica cristiana. Cuando hace del verbo el lugar de las ideas, por ejemplo. Cosa con la que San Tomás no está de acuerdo. Pero muchos pensadores cristianos sí. Más o menos, orígenes, Dionisio. Pero esto es metafísica. El rapto del que hablábamos siguiendo el prefacio de Navidad, ¿sí? Para que viendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. En latín, rapiamur. Seamos arrebatados al amor de lo invisible. Este paso en filosofía significa el paso de este mundo a la causa del mundo, que es Dios. En teología no es así, porque Dios ha entrado en el mundo. Dios personalmente. Somos arrebatados a la profundidad de la acción de Cristo. La forma de la revelación es la destrucción de la forma de Cristo mediante la cruz que nos ofrece el amor eterno de Dios. Pero no hay que ir a buscarlo al cielo, hay que recibirlo en la tierra. ¿Se entiende? La profundidad está en los hechos mismos de Jesucristo. Metafísicamente, el ser creado remite al ser de Dios mediante la necesaria relativización de la forma bella mundana. Las cosas bellas son bellas solo por participación, dice Platón. Y tiene razón. Teológicamente, el ser de Dios ha entrado en el ámbito de los entes. Dios se ha encarnado. Que no son ipsumeses subsistens, los entes que no son Dios. Y ha revelado, ha revelado la profundidad de la belleza trinitaria mediante la destrucción de la forma de Cristo en la cruz. Ha aparecido la gloria del amor de Dios. Pero ha aparecido en la historia de Jesucristo. No como un profeta del Antiguo Testamento que la promete para el futuro. Entonces, este ser arrebatados, viendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Este ser arrebatados al amor de lo invisible no significa alejarnos de Jesucristo para ir a la divinidad. Sino encontrar la profundidad de los hechos de Jesucristo que es la Trinidad. Dicho en otras palabras, la estética teológica consiste en percibir dos cosas. El verbo encarnado y la Trinidad. Los dos grandes misterios de la fe, como dice Santo Tomás, creemos en dos cosas, en la encarnación y en la Trinidad. La Trinidad como trasfondo de la encarnación. Como tife, como profundidad de la encarnación. Es el Padre el que nos entrega al Hijo. Es el Espíritu el que lo lleva del seno del Padre al seno de María. Es el Espíritu el que nos lo hace conocer. Entonces, si la estética metafísica clásica es ascensional del mundo hacia la causa del mundo, del mundo hacia Dios, la estética teológica es simultáneamente ascensional y descendente. Porque Dios viene. Y es aquí donde lo encontramos. Al encontrarnos, Él nos lleva a su propio nivel de existencia, el amor absoluto. No, perdón, son ideas que parecen muy raras, muy contradictorias. ¿Se sigue más o menos? Ah, me alegro. Ese esquema de subir ha entrado en la tradición cristiana con muchísima fuerza. está desde orígenes orígenes ¿sí? Bueno, vamos a decirlo mejor. La carne del verbo y la trinidad. La carne del verbo en la que está la trinidad. Pero sólo es el verbo el que se encarna. Sí. En Sólo el amor es digno de fe, Balsa lo dice de esta manera. La única hipótesis que explica el fenómeno Jesucristo es la trinidad. Terminología fenomenológica, ¿verdad? Pero es lo mismo. El fenómeno Jesucristo es inexplicable para la psicología, para la sociología, para la filosofía, para cualquier intento antropológico. Sólo hay una hipótesis que explica este fenómeno, la trinidad. Este hombre es Dios, es hijo de Dios. y le une a Dios un espíritu común, le une al Padre un espíritu común. Percibir esto es la estética teológica. El que me vea a mí, vea al Padre, de nuevo. Jesús lo dice a Felipe un poco sorprendido de que no se haya dado cuenta. Hace tanto tiempo estoy con vosotros y no lo sabes. El que me vea a mí, vea al Padre. Sí, recordáis, cuando Felipe pregunta, pide, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús se sorprende. Muestra, pues no lo has visto. El que me vea a mí, vea al Padre. Quiere decir que todavía no han aprendido a ver a Jesús. Por eso el creyente no puede dar por supuesto que tiene ya una fe segura, sino tiene que renovarla en la contemplación, en la oración, para volver a ver en Jesús al Padre. Si no, la fe muere. Si sin oración, la fe muere. Se convierte en un hábito. Y el enemigo de la fe, el principal enemigo de la fe, según San Agustín, es la costumbre. Nos hemos acostumbrado a ser cristianos. Y después de un poco de tiempo nos hemos aburrido de ser cristianos. Como se ve en nuestras sociedades, que llevan tantos sellos de cristianismo y sin embargo la fe viva no se ve. La gente se casa por la iglesia, bautiza a los hijos, no siempre, pero cada vez menos. Pero bueno, se conserva algo de esta rutina. Falta estética teológica. Falta la fe viva que se renueva en la contemplación. La palabra contemplación es estética. Decíamos, la estética metafísica insiste en la ascensión, en el paso de este mundo a la causa del mundo, en términos platónicos, del mundo sensible al mundo de las ideas, en términos tomistas, del ente a la causa del ser. Esa es la estética metafísica. El cristiano la tiene que co-realizar en su acto contemplativo, estrictamente cristiano. El movimiento de la estética teológica es descendente, porque el Hijo de Dios viene y es aquí abajo donde encontramos a la Trinidad, en el verbo que se nos ha dado. Si no, no la encontraremos. Podemos pensar, por ejemplo, en el poema de San Juan de la Cruz, Que bien se yo la fonte que mana y corre, que es un poema a la vez, eucarístico y trinitario. Que bien se yo la fonte que mana y corre, aunque es de noche. El origen de esta fue... Origen no lo sé, pues no lo tiene. Pero sé que todo origen de ella viene. Esta es la definición del Padre. Origen sin origen, principio sin principio. Definición clásica en la teología. El corriente que nace de esta fonte, sé que es tan capaz y omnipotente, es el Hijo. De la fuente nace una corriente tan capaz y omnipotente como el origen. Es la procesión del Hijo. Después describe la procesión del Espíritu Santo, pero no me acuerdo cómo son los versos y no quiero estropearlo. Y finalmente, la Eucaristía, ¿a qué esta fonte está escondida en este vivo pan por darnos vida? La Trinidad está en la Eucaristía. Es una manera de resumir la Biblia entera. ¿A qué estética se dedica el cristiano? Necesariamente, su fe le pide una estética teológica. Contemplar los misterios de Jesús y encontrar a la Santísima Trinidad en estos misterios. Pero al mismo tiempo, tiene que encontrar ahí la causa del ser. Porque si no, Jesucristo no es Dios. Si en su contemplación cristiana de los misterios del Señor, no encuentra todo, entonces se ha hecho una división interna en el alma del cristiano. El cristiano, por un lado, tiene fe, por otro, está en un mundo que no tiene sentido en Cristo, sino que tiene un sentido aparte, en dialéctica protestante. A ver si lo decimos con Baltasar. Al final de la página 36, leo, entre comillas, o sea, el texto es de Baltasar. La relación entre ambos raptos, la ascensión de la filosofía trascendental a la belleza del ser y la ascensión del creyente a la belleza de la acción salvífica de Dios en Cristo, no puede ser llevada por el hombre mismo a ningún denominador último. No se pueden hacer coincidir. Mantener la tensión de las dos profundidades sin cancelar una en favor de la otra, sin el dualismo que las separa en ámbitos que no se encuentran, sin el monismo que las reabsorbe en un solo espíritu absoluto, es tarea del cristiano que contempla auténticamente la revelación de Dios. El cristiano tiene que realizar las dos visiones en una sola, sin confundirlas. No puede reducir los misterios de Cristo a filosofía y sin separarlas. No puede tener un Dios de la razón y un Dios de la fe. Un Dios de la naturaleza y un Dios de la gracia. Un Dios causa del ser y un Dios de la salvación. ¿Cómo se relacionan estas dos profundidades? No hay un denominador común, no hay una sola manera de hacerlo. Ahí es donde los grandes teólogos tienen la palabra. Lo han hecho de modos muy distintos. Por eso la teología no se puede reducir a ningún teólogo. No se puede identificar con San Agustín, ni con Santo Tomás, ni con Hans-Surs von Balthasar, con ningún teólogo. Sería la tentación del saber absoluto, de nuevo, querer llevar a un denominador común ambas cosas. En la página 37, leemos el final del primer párrafo. De nuevo, un texto de Balthasar. La relación de la teología bíblica, o sea, de la estética teológica, y la metafísica extrabíblica, sigue siendo una relación oscilante. Se da abiertamente una ascensión a Dios común, a la humanidad, que incluye una renuncia ascética a toda absolutización de la gestalt finita. O sea, con todos los hombres sensatos y religiosos, religiosos, el cristiano relativiza el mundo. Este mundo no es absoluto. Esto lo dicen los musulmános y tienen razón. Esto lo dicen los budistas y tienen razón. Esto lo decimos con ellos. Este mundo no es absoluto. O sea, una renuncia ascética a toda absolutización de la gestalt finita. Y no hay fundamento alguno para que los cristianos no debieran emprender el movimiento de este Eros, el hombre que busca a Dios, que debe ser desinteresado en su culminación y realizarlo como caritas, como caridad cristiana. El cristiano debe co-realizar la estética metafísica cuando contempla teológicamente. ¿Se sigue o se vea muy complicado? ¿Se sigue o se vea muy complicado? No, más bien, el cristiano, cuando reconoce a Cristo en su descenso, cuando abraza la salvación que Cristo le ofrece, encuentra, realiza como caridad lo que los hombres religiosos y lo que la metafísica ha buscado. ¿Pero a decir que el cristiano debe dividir las dos estéticas primero o no se encuentra ahí? Simultáneamente. Si no, el alma estaría dividida. Tendríamos que ser un rato paganos, metafísicos, con Platón, y luego un poco cristianos con San Agustín. Es un acto inconsciente del cristiano, porque es Dios quien lo hace. O sea, os diríamos que este encuentro con Cristo es gracia. Sí, desde luego. O sea, que, pero existe el acto consciente de la estética metafísica, de esa elevación para luego, en el abajamiento de Dios en su Cristo, en los grandes pensadores cristianos es consciente. En el acto de fe habitual es implícito. Es implícito, por ejemplo, cuando un cristiano acepta la muerte. ¿Cómo la acepta? ¿Según la estética metafísica o según la estética cristiana, teológica? Las dos. Al aceptar la muerte, al reconocer la relatividad de esta vida, sí, como todos los hombres religiosos, reconoce que de este mundo hay que irse algún día. Reconoce con Platón que la filosofía es aprender, ¿cómo dice? Prepararse a morir. Dice Platón, filosofía es preparación a la muerte. Pues sí, es verdad, ninguna sabiduría es auténtica si excluye la muerte. En eso estamos de acuerdo con Platón y con cualquier hombre sensato. Pero el cristiano se encuentra, al morir, se encuentra, como dice Bernanós, en la cabecera del cristiano que agoniza, está Jesucristo. Él me ha precedido en mi muerte. De modo que la muerte es un abrazo con la caridad absoluta de Dios. Y así, lo que la estética metafísica afirma, la realiza el cristiano en una estética superior. Pero no puede prescindir. Por ejemplo, sería falso decir, nosotros creemos en la resurrección. Así que, la muerte, pues no sé, es una pura fiesta. Es una fiesta, pero bastante seria. Morir es morir. Y que se muera alguien querido, pues hay que dar ese paso de la relativización de este mundo con lo que significa de renuncia, de entrega, pero en la caridad cristiana. En el sí amoroso a Dios del moribundo cristiano. Y así, todo lo demás. El amor humano. El amor humano tiene que ser relativizado. No es absoluto. Por absoluto que parezca, no. El amado se muere. O las amistades se rompen. Tiene que haber un amor más sólido que no es humano. El cristiano lo sabe. No absolutiza el eros entre hombre y mujer. No absolutiza la familia. No puede ser. Pero vive los amores humanos en la caridad cristiana, con una fuerza divina. Y por eso es posible sostener el matrimonio estable, que excluye el divorcio. Cosa que Moisés no pudo, según Jesús. No hace falta mitificar el matrimonio para hacerlo estable. Basta ser cristianos. Basta aceptar en la fragilidad del amor humano el amor de Cristo. No negamos con la metafísica, con la estética metafísica, la relatividad de este mundo. Relatividad significa referencia a. No negamos la referencia de este mundo a otro, a la causa del ser, a la causa del mundo. Pero afirmamos que en este mundo tan relativo, tan precario, ha entrado en la caridad absoluta de Dios y ha dado su propia forma a los hombres. De modo que hemos de vivir este mundo, con toda su relatividad, en algo no relativo, en el amor absoluto. Eso es el primado de la caridad. ¿Hay algo absoluto en este mundo? Sí, la caridad. Algo que entrará al cielo. El cielo está hecho del amor vivido aquí abajo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se unen ambas cosas? Aquí es donde se puede responder lo que se preguntaba antes sobre la... Pedagógicamente, ¿dónde hay que empezar? Por la cruz de Jesucristo. Por la profundidad de la cruz del Señor. Por la aparición del amor absoluto en el Calvario. San Ignacio lo pone como principio y fundamento la creación, la creaturalidad. En ese sentido, la estética metafísica ayuda mucho. Si no tenemos una percepción sana de este mundo, no tendremos una percepción sana de los misterios cristianos. Cuando a mí me preguntan cómo hacer hoy en la educación de los jóvenes, siempre tengo que decir que no lo sé. Y realmente no lo sé. Lo único que sé es que sin principio y fundamento lo demás no se puede edificar. ¿Qué es principio y fundamento? Por ejemplo, saber incorporar la muerte. Los griegos podían hablar así, como hemos dicho de Platón, la filosofía es preparación a la muerte. Hoy mucha gente no puede oír hablar de la muerte. Hemos banalizado la muerte, ¿no? Como dice Piper en su librito, muerte e inmortalidad. Por un lado, nos hemos alejado del fenómeno. Los enfermos mueren en el hospital. No queremos asistir, como antes se asistía en casa. La muerte era un evento de parte de la vida. Entonces, esto no es estrictamente cristiano, esto es humano. El hombre que ya no sabe incorporar la muerte no sabe vivir. Yo creo que estos son los elementos, o sea, es un elemento del principio y fundamento. Otro es el amor humano. Otro, el trabajo. Si no hay un sentido sano del trabajo, los misterios cristianos oscilarán un poco en una fe que no toca lo humano. Con todo esto quiero decir que es muy necesaria la estética metafísica. La percepción del mundo como bello. Relativo, es decir, como referencia a una belleza absoluta. Todos los problemas sobre la ideología de género, en el fondo es un problema estético. Si no se percibe la bondad de la diferencia sexual, por más que se quiera demostrar, va a ser imposible. Es que está en el cuerpo, es una evidencia. Si esa evidencia ya no se capta, ¿cómo se demuestra? Si ya se ha puesto en duda el origen de la argumentación, que es la evidencia. Por eso, en un mundo como el nuestro, Balsa cree que el cristiano es custodio de la metafísica. No solo debe conservar la fe, sino en lo posible, debe ser custodio de la metafísica, testigo de lo que la humanidad ha visto como gloria de Dios en el mundo. No solo en la Biblia. Esa gloria de Dios en este mundo, que ha visto Homero, Platón, Aristóteles, Plotino, a su modo Lao Tse, Confucio, todos ellos han visto algo de Dios en este mundo. Y ya nuestra cultura ya no tiene ojos para esto. El cristiano, gracias a la fe en Cristo, recupera los ojos también para ver el mundo con esta profundidad. La teoría de Balsa es muy sencilla al respecto. Cuando uno contempla a Jesucristo en este mundo, este mundo cambia de aspecto. Históricamente ha sido así. El trato que Jesucristo dio a los niños ha cambiado con el tiempo, la concepción de la infancia. El trato que Jesús dio a las mujeres ha cambiado con el tiempo, el concepto de la mujer. Sí, ha pasado de ser, eso que dice Aristóteles, la mujer como un, lo malo es que lo repite Santo Tomás, un mas ocasionatum, un macho que salió mal. La pobre embriología de Aristóteles le lleva a decir, esto es una barbaridad. En el cristianismo, poco a poco, la contemplación cristiana lo ve al revés. La mujer como lo más digno, María. Siguiendo a Adolf Portman, Balsa, un poco en broma, más bien en broma, dice lo contrario. El varón es una fémina ocasionata, es una mujer que salió mal porque embriológicamente la sustancia de lo humano es femenina. Cromosómicamente el varón es el que se distingue de la primera concepción. Lo humano es sustancialmente femenino, algo pasa y nace un varón. Esto explica, esto dice Adolf Portman, un médico que tiene algún tratado importante sobre estas cosas. Lo mismo explica en la teodramática Balthasar. si en Génesis 2 la mujer es la ayuda adecuada al varón, por tanto parece estar en segundo lugar. Lo importante es el varón, la mujer es la ayuda adecuada. cristianamente hay que entender el servicio como lo más grande. Dios mismo se ha hecho servidor, por tanto se invierte. Lo más digno de la humanidad es femenino. Esto es la nueva alianza. La anchila domini, la esclava del Señor, es la humanidad más lograda. Siempre junto a la humanidad santa de Jesucristo, pero la humanidad santa de Jesucristo es una persona divina, por eso no se puede identificar sin más la humanidad con Él, no sin María. En fin, este es el modo en que la contemplación cristiana, la estética teológica, actúa sobre la estética metafísica y se va cristianizando la visión del mundo sin eliminar la estética metafísica. Entonces, tenemos dos cosas. Dos movimientos del espíritu humano. El creyente que con Cristo va al Padre, el hombre que con este mundo va a la causa del mundo, a Dios. Concretamente, estos actos coinciden en el sujeto creyente. como decíamos, no somos por un lado filósofos y por otro cristianos. Ahora, como explicación metafísica y teológica, no pueden coincidir, porque en ese momento haríamos de Cristo un momento de nuestra filosofía. y esta es la gran tentación de la pensamiento cristiano de siempre. Reducir la revelación de Dios a sabiduría nuestra. por eso hay que mantener la dualidad y la unidad. En la práctica, la estética metafísica podría coincidir con lo que Benedicto Icés llamaba atrio de los gentiles para un educador cristiano. Si lo que interesa es educar cristianamente, se necesita ese momento en donde no se habla todavía de la fe. ¿Sabéis de dónde viene la expresión? Atrio de los gentiles del Templo de Jerusalén del Antiguo Testamento donde había un atrio en donde hasta al que podían estar los gentiles, los paganos. Luego otro en el que podían estar las mujeres, luego otro ya el de los varones. Sí, podríamos decir la estética metafísica ayudaría como atrio de los gentiles. Porque si no, el anuncio del cristiano será incomprensible. Si anunciamos la muerte de Cristo y despreciamos la muerte, ¿y a mí qué? ¿Qué murió por ti? Muy bien, muchas gracias, pero no me interesa. Así se respondió cínicamente. ¿Qué murió por tus pecados? A mí mis pecados no me preocupan. Sí, ahí faltan elementos humanos para que este anuncio tenga algún eco. Pero esto no significa que el creyente pueda dividirse en dos cosas. Siempre es Jesucristo el centro de su existencia. en su adhesión a él encuentra ambas cosas. bueno, pero ¿alguna pregunta? estos dos momentos de la estética. es lógico que en él encontramos ambas cosas porque la mejor noción es eso. Él asume por ejemplo respecto al momento humano. Este último ejemplo que cuando igual en un momento determinado después de mucha meditación sobre la resurrección de Cristo y las consecuencias que tiene a mí un cristiano me puede parecer que la muerte en mi comité ya no tiene importancia. Yo no puedo llegar a mi alumno del cuarto de comunicación con este discurso así directamente. Pero es que a Cristo para Cristo tampoco ha sido directamente. Cristo ha asumido la muerte humana con toda su tragedia, con todo su dramatismo. Cristo ha experimentado la muerte de Sócrates y del esclavo. Y entonces está asumiendo en esa experiencia toda la metafísica del mundo. y por eso le puede dar un valor superior después de haberse tragado por así decirlo. Y entonces cuando cuando yo contemplo a Cristo si mi contemplación es verdaderamente profunda si es total en la medida y puede ser total podemos hablar así. Incluye también no. No puede dejarlo en marcha. Entonces cuando yo hablo de la muerte por supuesto que no puedo banalizarlo y diciendo que no es nada no sé si no si no es tan dura que todo todo un día se muere. Exacto. Sí. Y llora y tiene miedo. Bernanotte valora mucho este hecho tuvo miedo en el huerto de los olivos. El miedo la criatura con la que nadie tiene que ver fue redimida en el huerto de los olivos dice Bernanotte en el diálogo de Carmelitas. A veces los poetas los novelistas llegan al punto más inexpresable con sus figuras poéticas. Entonces así el cristiano puede estar cerca del hombre que tiene miedo que que no sabe qué actitud toma ante la muerte. puede comprender abrazar y no enseñar desde arriba no te preocupes la resurrección es la explicación de todo. No, no es así. otro ejemplo que creo que puede dar mucha luz la cuestión de la ética. Nietzsche como sabéis tiene una crítica feroz a la moral muy tonta muy injusta pero en un punto tiene razón cuando habla de la moral de los cobardes y según él somos los cristianos ahí se equivoca tal vez algún cristiano le ha dado motivos probablemente más de uno. Nietzsche lo que en el fondo dice es que la moral de los resentidos y de los cobardes tiene un es un motor más en el temor al mal que en el amor al bien. Esto es estética metafísica esto sería la sustancia de la filosofía moral griega no hay que confundir el temor al mal con el amor al bien el temor a fracasar personalmente el temor a pues tantos temores que atenazan la vida humana y que condicionan las actitudes las actitudes y las acciones moverse más por temor que por amor incapacidad de ser lance franco valiente por lo por lo que vale la pena en sí mismo y estar siempre calculando el próximo paso no sé a qué algo me salga mal aquí yo creo que Nietzsche simplemente en realidad aunque él critique toda la historia de la moral en realidad es un testigo de la verdadera virtud no sería tan difícil mostrar que Aristóteles también piensa así es el amor al bien el motor de la moral no el temor al mal incluso esa expresión más allá del bien y del mal en cierto modo tiene un sentido cristiano es más tiene un sentido que sólo el cristiano puede entender qué es más allá del bien y del mal el paraíso original el paraíso cuando el hombre era inocente ahí no había mal no se necesitaba ética ni derecho el horizonte era el bien si concebimos el bien condicionado por el mal que lo contradice no hemos encontrado la raíz de la moral la moral es necesaria después del pecado original sí pero en el amor al bien tiene que haber algo del estado original un amor al bien puro limpio no condicionado Bernanos tiene una descripción tremenda del hundimiento de el hombre de nuestra época en una novela quizá la más oscura de él se llama Monsieur Win muy recomendable no creo que se haya traducido el Monsieur Win es una parroquia es un pueblo francés que se hunde en la corrupción por causa de un señor que se llama Win Win sí y no este sí y no terrible de de no decidirse por el bien hay un psiquiatra un médico que explica los pecados al alcalde el alcalde tiene problemas muy graves de pederastia en fin la cosa no es para sí para pasarlo muy cómodamente lo intenta explicar sus pecados como problemas psicológicos el párroco finalmente es un hombre lúcido con la fe lúcida y lo encara y le dice una cosa que a mí me parece fundamental es imposible explicar el pecado como problema psicológico porque todos los hombres tenemos no sólo memoria del pecado original sino memoria del estado original hay algo inocente en el hombre que hace imposible justificar el pecado y si lo justificas te autodestruyes o sea porque estamos creados en el bien y para el bien el intento de justificar el mal es autodestructivo entonces este párroco predice lo que ocurrirá vendrá sobre los hombres la manía del suicidio como ha venido vendrá sobre los hombres la manía del desprecio sobre sí mismo el alcalde termina suicidándose también en esta novela esto es estética metafísica y cristiana a la vez la percepción de el fundamento de la moral en algo que está más allá del bien y del mal del bien puro del del don puro de Dios sobre el que no ha caído todavía ninguna sospecha de la serpiente algo de eso hay en cada corazón humano aunque se haya empañado mucho y por eso muchos no se dan cuenta si la estética metafísica podría en algún momento desvelar esa orientación al bien puro en donde el mal no cuenta solo entonces se podría enfrentar la lucha entre el bien y el mal si desde el principio como punto de partida estamos entre el bien y el mal sin experimentar el origen limpio puro donde no hay mal en el horizonte no seremos capaces de decidirnos por el bien será siempre una opción no nuestro propio ser esto es estética metafísica que el cristiano tiene que realizar cristianamente gracias a Cristo platón lo descubre no creados o sea él no puede concebir la creación pero si concibe desde la metafísica podemos recordar que a San Agustín lo sacó del maniqueísmo un filósofo pagano plotino que había sido traducido al latín por un por Mario Victorino de catecúmeno mayor que le aplaudieron cuando pudo decir el credo estaba tan mayor que vacilaba si este había traducido plotino del griego al latín Agustín lo había conocido por eso por esta traducción fue la estética metafísica de plotino filósofo pagano la que le hizo salir del error metafísico del maniqueísmo que era eso estar situado entre un dios del bien y un dios del mal un error terrible por eso San Agustín hizo un camino hacia el cristianismo ayudado por los paganos por plotino después por Cicerón finalmente por San Ambrosio y la vida Antóni de San Atanasio bueno son ejemplos en los que intento hacer ver la coordinación de ambas cosas habría que tener en cuenta la advertencia de Baltasar de que lo que ya habíamos leído en la página 36 no se pueden llevar ambos raptos a un denominador último a un denominador común último las dos cosas mantienen una oscilación y cada pensador cristiano intenta expresarla lo hace con mayor o menor éxito con mayor o menor clarividencia en la página 37 vuelve a este peligro poniendo el ejemplo del pensamiento cristiano antiguo en el segundo párrafo el texto entre comillas los grandes convertidos de la antigüedad de Justino Agustín han hecho esto para iluminar lo oscuro con la luz de Cristo pero también para justificar lo aparentemente particular de la historia bíblica ante la universalidad histórica de la metafísica aún con el peligro de sostener el eros metafísico como la forma englobante y robar a la cáritas de Cristo que es distinta la fuerza y la sal la historia del pensamiento cristiano es la historia de este peligro constante es decir los grandes convertidos por ejemplo Justino que conoció varias escuelas filosóficas y dice que el cristianismo es la verdadera filosofía Agustín algo semejante con más profundidad San Agustín es un pensador único de esos que hay muy pocos en muchísimos siglos ¿cuál es el peligro de decir el cristianismo es la verdadera filosofía? de reducirlo a filosofía y entonces si es filosofía ya no es la revelación de Dios ya no es la autodonación libre de Dios es la verdadera filosofía humana desde luego que ni San Agustín ni San Justino quieren decir eso pero es el riesgo otros si lo dirán y precisamente a nombre de San Agustín en el renacimiento finalmente bueno ya lo hemos dicho para Balthasar este mundo este mundo ya no tiene energía ya Goethe lo veía cuando dice ya no somos artistas porque ya no vemos a Dios en este mundo ya no somos capaces de arte somos hacemos buenos museos y somos buenos restauradores pero ya no somos artistas porque el verdadero artista tiene que ver dioses en los árboles dice Goethe claro él vuelve a Grecia con mucho entusiasmo en Italia conoce en Sicilia la magna Grecia se fascina un alemán que baja al sur de España y además de un poco más de calor encuentra las huellas del arte clásico se puede leer el viaje a Italia de Goethe es un libro maravilloso Antonio Juárez lo recomienda a los arquitectos porque Goethe describe los palacios antiguos que va encontrando de modo maravilloso palacios precristianos y cristianos decía Goethe percibe que que ya no tenemos energía en el corazón para ser verdaderos artistas porque ya no vemos a Dios en este mundo o sea ya no somos capaces de estética metafísica eso significa que hay que renunciar no significa que tiene que renacer desde el misterio cristiano desde la contemplación de Cristo renace la contemplación del mundo se entiende un mundo pragmático tertuliano decía que el alma humana es natural y ter cristiana ánima natural y ter cristiana o sea está bien preparada para la fe el alma humana hoy podemos decir eso Balthasar dice que no ánima tecnic vacua dice Balthasar vaciada por el lancia de poder que da la tecnología no tenemos el lance de 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 la estética metafísica el entusiasmo de ver ver florecer los cerezos en el valle del jerte en abril como como jose que me ha traído en el coche entusiasta de su valle en extremadura eso lo hemos perdido vemos los cerezos y que bien hay buena cosecha ganaremos algo de dinero pero ese entusiasmo de ver algo divino en la floración de abril lo hemos perdido ahí está el problema si si no que hacemos si el alma ya no es natural intercristiana si portamos un anuncio y que nadie le interesa para grabar todavía el problema otra descripción artística Pegui dice que los cristianos tenían una hermosa tarea decir cómo actúa la gracia nuestra tarea hoy es decir cómo no actúa o sea por qué se ha perdido la gracia por qué nuestro mundo se ha hundido en desgracia no cómo se convierte el mundo sino cómo se ha alejado de la fe es una tarea difícil no jamás jamás ha creído eso no 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 por ahí no más bien que que ha ocurrido nuestro mundo nuestro tiempo es esencialmente distinto a los anteriores no el problema fundamental es el mismo el pecado original también los hombres antiguos se han cegado también la estética metafísica se ha corrompido así que la respuesta fundamental sigue siendo la misma creer en Cristo ¿qué es lo que se ha pagado? que es apóstata es decir ha rechazado positivamente una gracia que le ha dado con lo cual tiene una dificultad en la vida no es que no conociera un anuncio y ese anuncio le he revelado y entonces dije pues esto es distinto de lo que yo quería y me puede conocer más sino que lo he conocido y lo he rechazado entonces es como es como bajar a un nivel inferior respecto a la anterior ¿no? y no sé es verdad sí sí es la misma visión es esta no sé ¿dónde hay un poco de esperanza? en Dios concretamente en los misterios de Cristo en la cruz Benedicto XVI ha dicho que nuestro tiempo es especialmente sensible al descenso a los infiernos o sea al sábado santo yo recomendaría mucho el discurso del 2 de mayo de 2010 ante la síndrome de Turín de la sábana santa a la que llamó el icono del sábado santo él dice que el misterio del descenso de Cristo a los infiernos es el más oscuro de nuestra fe y el más luminoso porque es donde nace la esperanza nace la esperanza allí si el hijo de Dios dice Benedicto XVI ha estado donde no hay ningún amor y ha puesto amor entonces hay esperanza para todos hay que esperar teologalmente quizá nuestra época tendrá que ser más conscientemente cristo céntrica al haber perdido los recursos de la estética metafísica o sea el sentido natural de Dios que ya no existe lo que dice de Finans al haber perdido el sentido natural de la virtud quizá habrá que concentrarse más en el misterio de Cristo pero no por eso eludir la estética metafísica sino ver como quizá tendremos que ver más conscientemente como Cristo redime toda la creación la creación del Padre la esperanza desde luego siempre ha sido teologal esperanza en Dios esperanza en la redención que Jesucristo ha asumido como misión que el Padre le ha dado hoy tendremos que relacionar los dos raptos la estética teológica con la estética metafísica más conscientemente desde una contemplación de los misterios de Cristo creo el cristiano sabrá dar el testimonio adecuado recordando la estética metafísica introduciendo la estética teológica pero solo desde la contemplación de Cristo se podrá saber dicho en otras palabras para estas preguntas no hay respuesta más que una creer en Jesucristo Henri Deluac presenta en su librito del humanismo ateo el drama del humanismo ateo este problema el hombre moderno ha llegado a creer que Dios es el enemigo de su libertad entonces para amar al hombre hay que prescindir de Dios esto dice Nietzsche Feuerbach Marx y Comte de distintas maneras es trágico porque el verdadero filántropo es Dios al eliminar a Dios no seremos capaces de amar al hombre como dice Chesterton podremos amar la humanidad abstracta eso es fácil hablar del hombre y del hombre pero amar al vecino que es insoportable no para eso necesitamos a Dios así es para amar para perdonar al que no merece perdón se necesita la caridad cristiana amar al hombre concreto es tarea divina amar a la humanidad bueno si eso existe para eso nos bastamos con un poco de filosofía sí pero la respuesta según este libro de Lubac la respuesta al humanismo ateo la reflexión intensa en el ateísmo y la vuelta a la fe él la ve sobre todo en Dostoyevsky que tuvo esta tentación él abandonó la fe por el hombre si sabéis estuvo condenado en Siberia por bueno fue condenado a muerte se le conmutó por cadena perpetua en Siberia después lo dejaron salir en Siberia se dio cuenta de que los socialistas se odiaban entre sí no es verdad que amaran al hombre amaban una idea de humanidad pero no a los hombres concretos y así volvió a la fe encontró la figura de Cristo de nuevo cuál es la respuesta al humanismo ateo creer en Jesucristo de ahí vendrá la capacidad de dar el testimonio adecuado si no sé este misterio del sábado santo nos yo creo que nos abre una posibilidad teológica nueva el Adrien von Speyer relaciona el sábado santo con la confesión en la confesión a los cristianos se nos permite reconocer que no lo somos del todo que no creemos del todo que no amamos del todo no esperamos del todo que la iglesia sacramento de la salvación de Cristo a veces niega la salvación de Cristo en el pecado de sus fieles la confesión nos permite así unirnos a nuestros hermanos no creyentes ellos niegan a Dios en cierto somos nosotros también pero se nos concede confesarlo en uno de los discursos si exacto ahora esto tiene una consecuencia tener que reconocer que si el fracaso de la humanidad es sonoro es más sonoro el fracaso de los cristianos que los no creyentes cometan crímenes está muy mal pero que los cristianos cometamos pecados es peor ofende más a Dios la negación del amigo que la bofetada del enemigo la negación de Pedro que la bofetada del soldado romano que es violento desde siempre esto es actitud de confesión Adrienne von Speyer la propone como por un lado como una renovación de la práctica del sacramento de la confesión que ha caído un poco en desuso desgraciadamente habría que renovarlo cristológicamente en realidad la raíz de esta de la confesión está en Cristo mismo él es el que confiesa al padre el pecado del mundo no condena al mundo sino que se pone del lado de los condenados de los que merecen la condena del padre y confiesa es el primer penitente el cordero inocente es el primero que confiesa por eso dice Adrienne von Speyer cuando el cristiano confiesa sus pecados lo hace en seguimiento de Cristo el primero que ha confesado él ha confesado el pecado del mundo no sus pecados propios porque no tiene es el cordero inocente pero esa es su misión así ha cumplido la misión haciendo suyo lo que no era suyo para que pueda ser nuestro lo que habíamos perdido la filiación divina al vivir así nuestra fe con actitud de confesión entramos en la circularidad de gracia pecado vencida por la gracia vencido por la gracia y así entendemos al hombre caído en nuestra época al hombre desesperado no sé el hombre esa alma técnicamente vacía de esos hombres que se aburren de existir porque no no ven horizonte o intentan divertirse un poco y luego al final de la diversión dicen pero esta era la diversión no hay nada aquí es la experiencia de las estadísticas de la desesperación lo dicen el aumento de suicidios de anorexias de depresiones indican todo este vacío si no sé tarea especial del cristiano será confesar como creyentes el fracaso de la humanidad y recibir como creyentes el inicio nuevo de la gracia el fracaso no sé la gracia de la gracia de la gracia